Qué blanquito te ves, Rogelio. Sí, sí, sí. Es esta cámara, amigo. Es esta cámara. Pero parece que eres calvo, mira. Sí, no sé de qué tengas cabello. Es esta cámara. Nada de cabello, parece Robocop, así. No es que cabello, Rogelio. Murphy. El tema de la... Murphy. La pifia del día tiene que ver con el bienestar, ¿no? Sí. La manera en que todo se canaliza, ya ni siquiera la secretaría. O sea, ya ni siquiera la oficina directa ubicada, ¿qué es el tercero, segundo piso? El segundo piso ahí del gobierno del Estado, el Poder Ejecutivo. Sino que todo se canaliza al Facebook de Netsa Jauri. Sí, es una cuestión cuestionable porque todos sabemos, ¿no? Que le copió a Dailin, ¿no? Que le copió a Dailin, todo se trata de Dailin, exactamente. Todo se trata de Netsa Jauri. Aquí el problema es que vamos a poner una imagen donde se observa. Es un pequeño documento, una hoja, en donde te dicen dónde están las áreas o dónde puedes tú comunicarte para obtener algún tipo de apoyo de la Secretaría del Bienestar. Lo interesante de esto es que, pues, pone todo, las oficinas, estas cuestiones. Pero mero arriba, en la parte superior, o sea, para que sea lo primero que leas, dice Facebook Netsa Jauri. Esto, al final, por más que lo traten de disfrazar o que es acercamiento ciudadano, estás haciendo que la gente se vaya a tu red social en la cual tú operas, tú manejas, y que estás personalizando tu imagen y estás promoviendo tu imagen de alguna forma para acceder a los apoyos sociales. Y mira, ahí se ve tan chistoso, ya usted que nos está escuchando en la radio, es un papel que te la dan cuando tú vas a solicitar algún apoyo, o que en las colonias tú quieres solicitar algún apoyo. Y ese papelito realmente está como en su rotulado o en su membrete. Está Gobierno de Baja California, Secretaría del Bienestar. Pero... En la dieta chiquita. Sí, no, pero de manera tramposa. Alguien se le hizo más fácil y puso Facebook Netsa Jauri y le sacó copias así. Entonces, realmente no se alcanza a ver que sea del gobierno del Estado, sino como si fuera directamente de Netsa Jauri. Exactamente. Entonces, así tan tramposo lo hicieron, porque no pudieron hacer un documento nuevo, sino hicieron una fotocopia y pusieron así un papelito arriba del logo de Baja California para que tú sigas el Facebook de Netsa Jauri y tener de repente, se ve tan tramposo esto de cuatro mil personas viendo a Netsa hablando de nada, ¿no? Sí, cantando como Ruiz Uribe ayer. Y además te ponen, como tú dices, Villa, la Secretaría del Bienestar, el teléfono, la dirección, en chiquito todo, la tarjeta violeta, cuáles son los requisitos para solicitar una tarjeta violeta, ¿no? Ahora, esto tendría que estarse haciendo en la página de Facebook de la Secretaría del Bienestar. Sí. Y del Bienestar, o sea... Ajá, la Secretaría del Bienestar. O sea, si tú lo ves, dices, bueno, vamos siendo estrictos, digo, pues es violatorio del 134 constitucional, porque hay una promoción personalizada del servidor público más que del servicio que desempeña. Y acondicionado prácticamente. Además, esto se ve bien corriente porque parece que está hasta engrapado ahí donde dice Facebook Netsa Jauri, por encima del logo de gobierno de Estado. Yo pensé, dije, ah, está en chiquito. No, está mochado, está por encima. Ahorita lo estoy viendo bien. Y además, uno de los requisitos, si eres menor a 21 años, obviamente, si eres mujer. Si no votas. Este, con residencia, dices, soltera, viuda o divorciada, ¿eh? O sea, aquí lo que interesa es tu estatus. Tu estado civil, que ya ni siquiera es un estado civil, sino realmente es, eh, si te encuentras en pareja, no parece, nada más falta que te pusieran, o en unión libre. Además, ¿y qué importa eso, no? No tienes nada importancia. Exacto, perdón, situación sentimental. No es Facebook, ¿eh? Hace todas las preguntas. Citas, citas favoritas. Tu libro. Tu libro. Luego, menores de 21 años, boleta, o sea, de estudios. Constancia vigente de estudios, comprobante de estudios, eh, de los dependientes también. Sí. O sea, es, imagínate una mujer que no tiene dinero, que no tiene para sacar adelante a sus hijos, que no tiene cómo inscribirle a una escuela, tal, que necesita todos esos apoyos, ya no puede estar en mujer. Es que necesito esos apoyos para sacar las constancias. Necesito ese apoyo para tener a mis hijos en la escuela. No, no puedes. Cuando, por ejemplo, una constancia, o otros tipos de requisitos, el mismo gobierno se los da. Debería haber unos acuerdos. Es decir, ¿para qué quiere la constancia? Ah, es para un tema de bienestar. Ok, te la imprimo y te la doy gratis. Exacto. Al igual que las castas de no antecedentes penales. Cierto. Que ya la Suprema Corte dijo adiós, ¿no? El tema. Es como la constancia de situación fiscal. Sí. Te la pides al SAT para dársela al SAT. No, ajá, ¿para qué la quieres? Para mi constancia de situación fiscal. No, no quiero. Ok. Sí, muy lamentable, la verdad. Sí. Porque es promoción, es promover su imagen o promover sus redes sociales. De alguna manera, influir para que la gente lo siga en su Facebook para tener ahí un banco de seguidores, ¿no? Cuando la realidad es que lo que tendría que estar haciendo es promover a la Secretaría del Bienestar como tal. O el Estado tendría que promover a la Secretaría del Bienestar. Sí, el programa. Ajá, y cuando se vayan al Zahauri, que eventualmente se va a ir, no se va a quedar para siempre. Y eso le debería quedar claro en la cabeza. Que la Secretaría del Bienestar siga teniendo a sus seguidores, sigan aumentando. Sí. Porque al final ese es el ejercicio que están haciendo. Es a la Secretaría del Bienestar, es al gobierno, no a la persona. Pero él se los lleva, pues. Exactamente. Lo que pasa es que esto te habla del manejo electorero de los apoyos sociales. Claro. Porque no solo es en el Estado, en el municipio también. Sí. No, y el municipio es más lamentable que el oficial mayor se meta en temas de... Sí, totalmente. Claro. Totalmente. No, y además de esto, lo que tendrá que revisar por parte de la Secretaría del Bienestar es si dentro de sus poas está la promoción de Netsa Jauri. ¿No? ¿Cómo hacen una de esas? ¿Cuántos likes, no? Las netas. Promover. 8 mil likes. 8 mil likes. Claro. Ya lo consiguió. Ya lo consiguió. Pero a lo mejor está dentro de sus indicadores de buen gobierno. Entonces ya veremos qué pasa ahí. Pero sí, como dice el Villa, se va a ir Netsa Jauri. Y además esto no solamente es un tema de seguidores, sino es de la promoción de los programas a partir de esto. Porque como el tema de los programas de López Obrador no son de López Obrador, es dinero público. Bueno, son 91 mil seguidores los de Netsa. Ha crecido mucho. Así que... 92 mil. 91 mil. Exactamente. Yo hubiera podido ser presidente. Sí. Sí, fácil. Pero bueno. Eso es lo más. Al nombre de toda la gente. Si hay una elección de Morena, ya sabemos que va a conseguir 91 mil votos. No sé de dónde los va a sacar, pero los va a sacar. Te contamos las hazañas destacadas por su famosa infamia. Esta es La Pifia del Día. También se pierde. Gracias por ver el video.